No razonas, desaparecer, cuando tenías que estar, me echaste a comer. Lo que hiciste en mí, no tienes perdón, me siento mucho más cuando haces sin tu amor. No razonas, desaparecer, cuando tenías que estar, me echaste a comer. No razonas, desaparecer, cuando tenías que estar, me echaste a comer. No razonas, desaparecer, cuando tenías que estar, me echaste a comer. No razonas. No razonas, desaparecer, cuando tenías que estar. No razonas, desaparecer, cuando tenías que estar, me echaste a comer. No razonas, desaparecer, cuando tenías que estar, me echaste a comer. No razonas, desaparecer, cuando tenías que estar, me echaste a comer. No razonas, desaparecer.